Ataques a policías y civiles, bombas en la carretera destinadas a los funcionarios. La violencia sigue golpeando a Afganistán, a pesar de las conversaciones entre el gobierno de Kabul y los talibanes. En esta coyuntura en particular, con la situación tan deteriorada, nos acercamos cada vez más a un escenario de caos. Los ministros de la OTAN deberían tomar nota de esto, considerando sus obligaciones universales de proteger a los civiles. Nadie quiere que las tropas se queden para siempre, dice Orsana Asraf Nemat, pero una retirada responsable debe basarse en las condiciones sobre el terreno. Parece que es una opinión que comparten muchos afganos. El ciudadano medio de Afganistán quiere una decisión que conduzca a la paz y al fin de los combates, para acudir a mercados como este sin preocuparse. El gobierno afgano, en cambio, desea saber exactamente qué pretende hacer Estados Unidos, qué quiere hacer la OTAN, si van a mantener algunas tropas y cuándo se van a ir. Eso es todo. Quieren una respuesta para poder planificar el futuro. Este es uno de los dilemas políticos más grandes de Biden. Si Estados Unidos se retira de Afganistán en mayo de 2021, como se acordó en un pacto entre Trump y los talibanes, el país podría sumirse aún más en el caos. Si las tropas se quedan, los talibanes podrían tomar represalias. La administración intentará hacer dos cosas. La primera es retirarse de forma más gradual y rescatar algo de estabilidad de la situación en Afganistán. Y en segundo lugar, dejar a Estados Unidos y a los socios de la coalición con cierta capacidad de lucha contra el terrorismo. Y todo esto en estrecha colaboración con sus aliados de la OTAN. El gobierno de Biden ha recalcado que escuchará a los expertos y que Estados Unidos mantendrá su presencia en Afganistán en un futuro próximo, desmarcándose así de la política de Trump. Y esta será la primera decisión importante de Biden para Oriente Medio y podría tener un profundo impacto en su presidencia. Los estadounidenses están cansados de las guerras interminables y será difícil vender a la opinión pública que permanecer en Afganistán es la mejor decisión. Los aliados de la OTAN acogen de buen grado el cambio de postura de la administración estadounidense. La alianza depende de las fuerzas estadounidenses para el apoyo logístico en Afganistán y el secretario general Jens Stoltenberg dejó claro que la OTAN no se irá antes de que llegue el momento indicado, lo que indica que el plazo de mayo podría extenderse. Si no hay una decisión de cómo seguirá todo, desde mi punto de vista diría que nos quedamos como estamos por el momento. Eso significa que mantenemos las tropas. Pero la cuestión es, ¿en qué forma? Militario seguridad y protección.